La Expo en Tepa Mándales un saludito a toda raza de Estados Unidos Claro que sí, un saludo para toda tu audiencia De por allá y todos los que te vemos Acá de este lado en México Pues bienvenido Y aquí te esperamos seguido Leo Gracias, gracias y me voy bien contento Porque me han tratado de maravilla El buen amigo Jorge Castellanos Allá está, haciendo lo que más sabe Ahorita vamos a grabarlo por ahí Muy bien Leo, gracias, saludos para todos Ahí está Mi gente, miren, aquí me acabo de encontrar Dos celebridades del YouTube y del Face Ay, toca yo, no la vas a creer Jaime, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Los dos Jaime, cómo están? Bien, listos, venimos a la Expo Estamos contentos porque es de las meras grandes De las que se ponen perronas Vengo también yo bien emocionado Y era nomás viendo a una institución Mi Tocayo ¿Cómo ves? Ahí está ¿Y luego ya listos para ir a Omaha? ¿Sí, Juan y Locón? Sí ¿Los dos? Vamos a ir a Omaha para conocer la bandera Ya todos saben quién es el proxeneta De Mi Tocayo No, era mi buen amigo Tocayo Es con el que nos la pasamos de un chido Yo es su manager Porque la verdad el batea no puede con tanto Entonces ya no puede con tanto Cualquier cosa con Mi Tocayo Primero él la va a probar Y luego después yo Así merengues Ahí está Primeramente Dios Ahí nos vemos en Omaha Va el superjuego Mirando también a Nebraska No, a Kansas, perdón Y llevan a Santo Toribio a Roma Simón Vamos toda la pandilla para allá Va toda la pandilla Ahí está mi gente Pues allá Esperen a los muchachos Para que la fotito El recuerdo Toda la gente allá del norte Los chavos van a hacer presencia Va a haber 15 años otra vez Va a haber 15 años otra vez Bueno pues vamos a seguir grabando por aquí Aquí están todos los gallitos que Pues la gente trae a vender Yo sé que la gente pues es lo que quiere que grabemos Los animalitos que traen en venta Pero ahorita vamos a grabarles Más que nada quiero grabarles yo Pues el ambiente El convivio que hay Entre los amigos ya aquí de la Pues de la Asociación de México Que es un ambiente totalmente familiar Y por lo regular pues ya Todos ellos ya pues se conocen Tienen una bonita amistad Y pues la idea mía es de grabarles a ustedes Pues todo esto ¿Verdad? Ya que hay muchas personas que están En Estados Unidos Y que por una u otra razón no pueden venir Bueno pues yo les estoy llevando este tipo de material Para que conozcan el ambiente de una expo Aquí en México Así que si algún día pues O tienen la oportunidad de ir a un evento Como estos aprovechen Que se van a llevar una bonita experiencia Y pues esperemos que les guste Este bonito evento Que se está llevando aquí En Teplatitlán Jalisco Vamos a ¿Qué tienes de venta o qué? Vente por acá para que puedas verlo Allá tengo Bueno por aquel lado tenemos Stickers Ahorita nomás está vendiendo el buen Ramón Ese Ramón Ese que se paró Es mi compañero Mi amigo Es el mero bueno Es el dulce Y está vendiendo stickers Tengo de diferentes estados De aquí De Estados Unidos De todo ¿Quieres una fuente por ti? Claro que sí Dele, dele, dele Dele Ahí está Este por ti empezó ahora Ah no, no Felicidades chavalón Ahorita para grabar un escalonazo Ánimo Bien Órale Música 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 Bueno mi gente Y como no puede faltar en una expo Las bellezas Hoy nos encontramos a dos lindas damas Que están promocionando un tequila ¿Verdad? ¿Su nombre? Sí Mi nombre es Alejandra Enio Sabi ¿Y qué están promocionando? Estamos promocionando el tequila 3030 Que es de Capilla de Guadalupe Así es ¿Y de dónde son originarias? Nosotros también De Capilla Oh ok ¿Son hermanos? ¿Son hermanos? Amigas Amigas Ah ok Ahí está mi gente Pues aquí nos encontramos Con el criadero Zafiro ¿Cómo estás mi chavo? Bien ¿Y tú? ¿Cómo estás compadre? Mira aquí visitándolos En la expo de Tepa Y pues por ahí me dijeron Que tienes unos alimonados Muy chingones Ya vi unas fotos Y la verdad que mi gente Pura calidad Muchas gracias Muchas gracias Van saliendo más o menos Alimonaditos ¿Originario? De Jalostotitlán, Jalisco ¿Y tu nombre? Enrique González ¿Cómo te encontramos En las redes sociales? Enrique González Gabo Miniatura O hashtag Credero Zafiro Ahí está mi gente Si por ahí les interesa Un buen alimonado Mándale un mensajito Y ahí se ponen de acuerdo Así que algún saludito Que le quieras mandar A la raza allá de Texas Y California Para toda la raza Que está empezando ahorita Chequen bien lo que están haciendo Seleccionen bien sus animalitos Y échenle muchas ganas Muchísima suerte a todos ¿Algún consejo que les des? Desde ahorita Que empiecen fuerte Que críen poco Pero buena calidad ¿Verdad? Con eso se van a parar bien Y van a estar a gusto Con los resultados ¿Qué consejo le das A aquella gente Que Pues que Desafortunadamente Pues quieren comprar Un gallito Pero Pues compran un gallito De muy mala calidad Y quieren sacarle muy bueno ¿Qué consejo tú le pudieras dar A esa gente Que apenas comienza? Pues mira Aquí decimos mucho Que un animal barato De línea Que no es muy buena Te come lo mismo que un fino Y si te vas a meter esto Aunque sea nada más Por un hobby Meterlo mejor Para sacar lo mejor Y que tú estés contento Con los animalitos Que te vayan saliendo Eso es lo mejor Que puedes hacer Ahí está mi gente Para todos ustedes Que apenas comienzan En este bonito hobby Del gallito azteca Pues aquí el camarada Nos está dando un buen consejo Para que lo consideren Y pues Un saludo para California O alguien por allá Saludo para todos los de California Que están empezando en esto Muchísima suerte compadres Igual cualquier cosa Que tengan dudas O preguntas Arrímense con un servidor Con camaradas Que le tengan confianza Y váyanse quemándose Con las enfermedades Cómo seleccionar A sus animalitos Para que todo Les vaya saliendo De lo mejor Ahí está Pues gracias mi chavo Ahí estamos Y saludos A toda la racita De California Y Texas Ahí estamos puestos Ahí está Mi gente Me acaba de encontrar Al buen amigo Paúl Paúl ¿Cómo estás? Bien bien mi Leo Yo aquí Discutando de la expo De la expo Aquí en Tepa Sí Oye mi chavo Aprovechando aquí ¿Qué piensas de la racita Que nos dicen Que nos parecemos un chingo? Podemos decir palabras No pues ya sabes Leo es parte de Puro cotorreo Puro cotorreo Sí Es más ojo Cuando ni pa' eso te peleen ¿Verdad? Sí Pero sí ¿Cómo ves el ambiente? Oh bien chingón Como cada año Como cada año Siempre se pone De lujo Mucha gente El convive bien A toda madre Trajiste algo A participar Sí Traje un gallito Y una gallina Oh sí Fantasías ¿Qué crees? ¿Cuántos Le vas a ganar a Ramón ¿O qué? No pues quién sabe Hasta ahorita Que pasemos Y creo que en una Se estaba compitiendo Ahí con él En las hembras En fantasía clase A Pues él Ramón Ha estado diciendo En todos los en vivos Que hemos hecho Y lo que hemos grabado Que se los va a llevar A los premios Y que no hay nadie En quien le gane Pues yo creía A alguien más Le debe haber regalado Más animales ¿Verdad? Creador no es Ahí está Nada No se crea Nada El buen Ramón Trae Trae buenos animales Está sacando buenos animales Es como todo Tenemos que partir de algo Para empezar Así es Tampoco no es que por arte de magia Estás ya No salieron ganadores No pues tenemos que conseguir animales Con calidad Para poder De ahí seguir creando Ahí está Pues mi Paul Gracias por Dejarme entrevistarte Y a ver cuando Aceptas la invitación Para ir a grabar Tu Creadero Ah el día que gusten Ya saben Ahí tiene las puertas abiertas De su mil de casa Ahí está Ya que vengas con más tiempo Ahí luego Tus redes sociales O como te encontramos Pues en Facebook Paul Cabrera En Instagram Igual Y en TikTok También igual Paul Cabrera O Creadero Los Potrillos Ahí Ahí estamos Pues gracias mi chavo Y ahí estamos Ahí estamos mi Leo Ahí estás Saludos a todos 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás, compañero? Acércate, por favor. Primerísimo lugar, Giro Maguilio. Charly Rayas, Charly Rayas. Acabas de agarrarlo. Primer lugar con Giro Maguilio en paz, Charly Rayas. Ay, no, mias amigas. No, mias caminaron antes, dijiste. No, no, ese es mío. Felicidades. Felicidades, tercero, segundo, primer lugar, señores. Todo, Frank. Te dije, Leo. Me va a tocar suerte. No, 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 no. No, 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 no. Es el que me va a tocar suerte. Es el que me va a tocar suerte. Fantasía. Clase B en Miembras. Un aplauso grande para esos tres compañeros que hicieron un gran esfuerzo. A todos los papeles, que se escuche. Algunos de los patrocinadores que vengan a recibir. Seminólogos tetos. Alguien que esté representando. Seminólogos tetos. Se me hace, por favor. Mi compañera viene a recoger el conocimiento de Seminólogos tetos. Un aplauso también. Nos apoya. Nos apoya en los servicios, señores. El cadillo, el servicio, el primerísimo lugar, la morosa. Primerísimo lugar es Favon Red, el cadero La Morosa. Tercero lugar es El Cadillo. Segundo lugar, el servicio, el primerísimo lugar, La Morosa. Favon Red Sport. Felicidades para todos los compañeros. Muy buen esfuerzo. Muy bonitos animales. Bruna calidad. La excelencia. Los dicen que se le ponen a los jueces. Es que no pueden calificar. Vamos a continuar con categoría M en la C. La C. Una muy bonita, gallita dominó. Dame un fuerte aplauso, señores. No es fácil criar un animal de esta calidad y de estas características. Muchas felicidades a los tres ganadores. Miren, ganador, dos premios. Equipotepa, 20-24. Ya me dieron mis papeles. Agárrate. Ahí está. ¡Vámonos! Y ya por último, a mi gente de Gallitos Aztecas TV USA. Quiero agradecer a toda la gente que participó en este video. Me la pasé muy bien. Muy amable toda la gente. Agradecer a Jaime Navarro, Jorge Castellanos, Ramón Esparza. A todos, todos los que estuvieron detrás de este bonito viaje, bonita experiencia. Me regresé muy contento. Y les mando un fuerte saludo. Y abrazo la distancia. Y nos vemos hasta la próxima, mi gente. Suscríbanse a mi canal. Gallitos Aztecas TV USA. Cada vez somos más.